¿Cómo creer que la felicidad, la libertad, el amor, el perdón son la esencia de la educación? Nos da la energía y el entusiasmo para hacer un trabajo comprometido en el que creamos en los estudiantes, creamos en sus habilidades, en su valor y podamos aprovecharnos de ellas para construir con ellos, desde su creatividad, los logros y los objetivos que queremos en una sociedad mejor basándonos realmente en el mundo de la vida de los chicos.